El consejero delegado de Apple, Tim Cook, se reunió este jueves con el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, y la comisaria europea de competencia, Margaret Vestager. Esta debe decidir próximamente sobre la legalidad de las ventajas fiscales que las autoridades de Irlanda conceden a la compañía estadounidense. Fue el antecesor de Vestager, el español Joaquín Almunia, quien abrió en junio de 2014 una investigación sobre las ventajas fiscales aplicadas a Apple en Irlanda, Starbucks en Holanda y a Fiat Finance and Trade en Luxemburgo. La Comisión Europea temía que las autoridades nacionales hubiesen renunciado a agravar parte de los ingresos de estas multinacionales o sus beneficios mediante un pacto fiscal que les favoreciese en detrimento de otras empresas y de la libre competencia. Bruselas ya decidió en octubre de 2015 sobre los dos primeros casos al pedir a Luxemburgo y Holanda recuperar 20 y 30 millones de euros respectivamente por haber dado ventajas fiscales selectivas a Fiat y a Starbucks. Bruselas ya decidió en octubre de 2015 sobre los ingresos de los ingresos de las